El Hado de la Hada Yo solo quiero ser tu amiga Gracias, pero debería... Cuando hablas suena como una campanilla ¿Campanilla? ¿Es ese tu nombre? ¿Lisi? ¿Con quién estás hablando? Es sensacional Tengo que llevarla al museo, es el descubrimiento del sitio ¡Cuidado, campanilla! ¡No, papá! Tiene que haber alguna forma de llegar a esta vidia Fe, confianza y polvo de Hada Tengo una idea, necesitamos todo el polvo de Hada que podamos conseguir Lo siento, Hadas ¡Agarrados! ¡Adiós, señora Perkins! ¡Adiós, cielo! Campanilla y el Gran Rescate